Vamos Colombia Hay un guereguere, hay un guereguere de allá de la montaña Viene buscando sus tiereres porque Quintero no lo engaña Viene buscando sus tiereres porque Quintero no lo engaña Hay el guereguere que baila la melodía Hay el guereguere que nació en la tierra mía Hay el guereguere que baila la melodía Hay el guereguere que nació en la tierra mía Sexta se lo dijo a Yuri, se lo dijo a Yuri Se lo dijo a Yuri que el pájaro venía Aunque le corten las tijeras, viene dispuesto con María Aunque le corten las tijeras, viene dispuesto con María Hay el Gere Gere que baila la melodía Hay el Gere Gere que nació en la tierra mía Hay el Gere Gere que baila la melodía Hay el Gere Gere que nació en la tierra mía Sexta Julia paternina, goza Sexta se lo dijo a Yuri, se lo dijo a Yuri Se lo dijo a Yuri que el pájaro venía Aunque le corten las tijeras, viene dispuesto con María Aunque le corten las tijeras, viene dispuesto con María Hay el Gere Gere que baila la melodía Hay el Gere Gere que nació en la tierra mía Hay el Gere Gere que baila la melodía Hay el Gere Gere que nació en la tierra mía Hay el Gere Gere que baila la melodía Hay el Gere Gere que baila la melodía Hay el Gere Gere que nació en la tierra mía Música